Cifras preocupantes. La exclusión de un millón cien mil niños y jóvenes del sistema educativo nacional es inaceptable. Denuncia la plataforma ciudadana Transformemos Honduras de cara al inicio del proceso de matrícula en los centros educativos públicos del país. Bajos niveles de rendimiento académico, deserción y repitencia entre desafíos importantes a superar. Los desafíos que enfrenta el sistema educativo público se identifican con alarma, que al menos un millón cien mil niños entre los tres y diecisiete años no gozan del derecho a la educación en Honduras. Cabe señalar que en Honduras cerca de las dos terceras partes de los jóvenes entre los doce y treinta años no estudian ni trabajan o solo trabajan. La falta de acción de los gobiernos ante esta problemática solamente ha permitido agudizar la pobreza, exclusión y violencia social, tal como lo detalla el informe presentado en 2019 por la Comisión Especial para la Transformación del Sector Educación. Sumado a esto, el país reporta bajo rendimiento y estancamiento académico a partir del 2014, tal como lo indica el Informe Nacional de Desempeño Académico. Y es que durante los años 2015, 2016 y 2017 no se encontró mejoría respecto a la proporción de estudiantes que alcanzan los niveles de desempeño satisfactorio y avanzado en pruebas de matemáticas y español. Para el 1 de febrero, se hizo el llamado para dar inicio al plan escolar que tiene como meta el cumplimiento de 200 días de clases en medio del caos en el sistema de educación del país. Con ayuda en edición de Farid Barahona para HCH Noticias, Mariel Arteaga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!